Muy buenos días con todos. En nombre de PromPerú les damos la bienvenida al webinar del día de hoy titulado El turismo en tiempos de COVID Brasil. Contaremos con la presencia del especialista en turismo PromPerú Brasil, señora Milagro Sochoa, y con Luis Álvarez, especialista en mercado Brasilero desde Lima. Para iniciar la agenda, el equipo de la Oficina Comercial en Sao Pablo brindará la presentación sobre el turismo en tiempos de COVID en Brasil, presentando un perfil del turista brasilero, el estatus de la actual situación del mercado y las principales acciones realizadas por el Estado Brasilero para enfrentar el COVID en dicho mercado. Seguidamente, el especialista del mercado compartirá las principales acciones realizadas y las que están programadas para Brasil. Finalmente, cerraremos con una rueda de preguntas para PromPerú. Doy pase a la señora Milagro Sochoa, especialista en turismo de PromPerú Brasil. Adelante, Milagro. Desde la Oficina de Sao Paulo de PromPerú Brasil les damos la bienvenida y esperamos tener una mañana agradable pasando todas las informaciones de este mercado que básicamente abordaremos. Perfil del mercado brasileño, impacto del COVID en Brasil, reactivación del mercado y acciones de promoción en el mercado. Dentro de lo que sería el perfil del mercado brasileño, es importante mencionar los indicadores económicos. Básicamente tenemos, voy a desactivar mi camarita, creo que es mejor para que todos puedan observar. Muy bien, tenemos un PBI de 1.800 trillones, un PIB per cápita de 8.750 dólares. Eso significa que Brasil tiene como fortaleza todo el sector empresarial e industrial. Obviamente con la crisis del COVID estamos previendo que para 2020 cerremos con menos 7.5%, pero que ya en el 2021 tendremos una reactivación del 5%. Si analizamos nuestro mapa de Brasil, como ustedes pueden observar, estamos divididos en cinco regiones. La región norte, que es el color verde, la región sur, el color azul, la región del nordeste, donde están las playas brasileñas, el colorcito anaranjado, el sudeste, donde está Sao Paulo, que es el color rojo, y un verde un poquito más claro, que es la región centro-oeste. Y con esto queremos decirles que los seis estados, y eso es importante que por favor presten bastante atención, los seis estados con el mayor PBI y considerados como más desarrollados en este país, en lo que es salud, educación, crecimiento, empleo e ingresos, es Sao Paulo, en primer lugar, Río de Janeiro, Minas Gerais, con su capital del horizonte, y que son los tres estados de la región sudeste. Y en la región sur, como ustedes pueden ver en el color azul, Paraná, donde está la capital Curitiba, Santa Catarina, Florianópolis, Río Grande del Sur, Porto Alegre. Esos seis estados, cuando analicemos más adelante el perfil del turista extranjero, en el caso brasileño, vemos que esos seis estados se convierten justamente en emisores para el mercado de PBI. Y este PBI, y aquí hago un paréntesis en lo que se refiere a indicadores económicos. El PBI de este país, Brasil, está prácticamente impulsado por el agronegocio, que forma parte del 25% del PBI. El sector de servicios forma parte prácticamente de la mitad del PBI de este país, que incluye comercio, telecomunicaciones, informática, banca y finanzas, seguros, transporte y turismo, con sus 50 subsectores. Entonces, es importante imaginarnos que en la medida que la reactivación económica en este país se va dando a lo largo de los próximos meses, la fuerza empresarial, industrial y productiva de este país es donde tendremos los futuros turistas, los futuros brasileños que viajarán al exterior. Somos un país de 200 millones de habitantes, estamos en este momento cerrando 2019 como la octava economía del mundo y pasamos a analizar ahora crecimiento del consumo de la población. Este es un estudio que se realizó por la Fundación Getulio Vargas desde 2003 hasta 2023. En la segunda etapa de 2013 a 2023, nos faltan aproximadamente tres años para terminar de analizar este estudio. Pero ya esto nos reflejaba que en una década de 2013 hasta el 2023, 43 millones de consumidores ingresarán a las clases medias y altas. Eso significa que tenemos alto potencial hasta 2023, justamente por estos indicadores. Y ya en 2019, los gastos con viajes estuvieron entre las 15 principales motivaciones del brasileño, según el índice del perfil del consumidor. Y aquí la recuperación de la economía, justamente vinculado al crecimiento del consumo, se va a dar y ya se está dando a partir de estos, del mes de junio, julio, cuando se están anunciando los principales indicadores de reactivación. Tenemos una cosecha de granos, que creció 3%, recién acaban de anunciar eso. El sector inmobiliario, muestra una recuperación de 43%. El sector de banca y finanzas, también viene creciendo durante la pandemia. Y un dato importante, cuando decimos que necesitamos reinventarnos, necesitamos encontrar nuevas formas de reactivar la economía. Los bancos en Brasil, en junio y en lo que va del mes de julio, están ofreciendo a sus clientes plataformas de venta online de productos, un tipo marketplace o para fortalecer el e-commerce. ¿Eso por qué? Porque necesitan aumentar el volumen de las operaciones financieras. Entonces, las tiendas que no contaban con un servicio de venta online, incluyendo agencias de viajes o tour operadores, los bancos les han ofrecido a estas empresas un sistema totalmente gratuito para impulsar justamente las ventas. Y aquí, en este otro cuadro, analizamos cuáles son las ciudades que se suman al gran mercado consumidor de Brasil con altas tasas de consumo. Sabemos que sudeste, que tiene Sao Paulo, Río de Janeiro y Minas Gerais, son importantes, pero ya en el 2019 se apuntaba la región del nordeste. El nordeste, donde está, por ejemplo, Fortaleza, capital de Ceará, Recife, capital de Pernambuco y Salvador, capital de Bahía. Son mercados altamente identificados para tener un consumo mayor de lo que se tenía. Y en este cuadro vamos a analizar cómo se distribuye el canal comercial en Brasil. En 2019, los tour operadores asociados al gremio Brastoa embarcaron más de 7 millones de personas. Y podemos ver claramente la distribución hacia destinos domésticos, casi 74%, y a destinos internacionales, 26.2%. Esto nos demuestra, en el caso de destinos domésticos, nuevamente la fuerza que tienen estas regiones. Y el brasileño viaja dentro de Brasil, 52% hacia los estados del nordeste. Bahía, Pernambuco y Ceará. Y después, prácticamente el sur y con Sao Paulo, similares, ¿no? Eso significa que hay un gran movimiento interno en este país. La semana pasada salió un estudio que, en el 2019, más de 94 millones de personas, o sea, la mitad básicamente de lo que la población de Brasil tiene, se mueve dentro de Brasil. Considerando que de los 94 millones, 50 millones es para turismo, es una fuerza muy grande que tiene este país. Dentro de los que son destinos internacionales, pueden observar que básicamente 30.4% de lo que marcó estos operadores de Brastoa fueron hacia América del Sur. En segundo lugar, tenemos América, Europa, muy importante, y América del Norte. Entonces, ya el año pasado, en 2019, el brasileño ya estaba destacando sus viajes al exterior a través de América del Sur. Y ahí tenemos los principales países que vamos a mencionar en la próxima diapositiva. Pero también tenemos que mencionar que en Brasil más de 35.000 agencias de viajes están inscritas dentro de una plataforma del Ministerio de Turismo que se llama Cadastur. Y también están asociados a diversos gremios, como por ejemplo la Asociación Brasileña de Agencias de Viajes, que está presente en los 27 estados. Esto es la fortaleza de lo que el gremio Brastoa tiene en Brasil. Y aquí vamos a analizar rápidamente los viajes al exterior de los brasileños. Podemos observar que dentro de América del Sur, los brasileños en 2018 ocupaban el sexto lugar hacia destinos. En el caso de Perú, era el sexto lugar y en 2019 los brasileños viajaron al Perú después de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. Crecimos 9% en 2019 en relación a 2018. Los brasileños viajaron 9% más. Tenemos tres mercados que cayeron, Chile con menos 8%, Uruguay menos 5%, Colombia menos 22%. Tenemos que 12 millones de brasileños viajaron al mundo en 2019, de los cuales aproximadamente 3 millones viajaron a América del Sur. Y si vemos rápidamente el ranking de 2019, de los, a qué países viajan los brasileños, si bien es cierto, vemos aquí por el ranking que Estados Unidos es el principal país a donde los brasileños viajan, y tenemos, por ejemplo, en el tercer lugar, Portugal, Francia en cuarto lugar, Italia en quinto lugar, Argentina en el segundo lugar, nosotros hemos analizado cuál fue la variación de los últimos cinco años, de 2015 a 2019. Y este es un tema muy importante porque si bien es cierto, Estados Unidos es el principal destino de los brasileños, en el ranking de los últimos cinco años, él no tuvo crecimiento. Al contrario, cayó menos 5%. Argentina, que es el segundo país hacia donde los brasileños viajan, tuvo un crecimiento de 36% en los últimos cinco años. Y el Perú, que está en el ranking número 13 de los destinos a donde el brasileño viaja, creció 31%. Esta lámina es bastante importante porque podemos ver reflejado cómo es el comportamiento de los brasileños en los últimos cinco años. Cuando analizamos el perfil del turista brasileños por regiones brasileñas emisoras, vemos que el sudeste, justamente con los estados que habíamos mencionado que son los del mayor PBI y con mayor desarrollo, tenemos Sao Paulo, 48%, Río Janeiro, 16%, representa esa región el 70% de los brasileños que viajan al exterior. Y en segundo lugar, las regiones, los estados del sur, que tenemos a Paraná, Santa Catarina y Río Grande del Sur, representando 18%. Por aquí vemos que el nordeste, apenas con 5%, pero tiene consumo, un alto potencial de consumo, conforme habíamos mencionado en las primeras láminas. Haciendo un análisis un poquito más detallado, ¿qué es lo que visitan los brasileños cuando viajan al Perú? Básicamente Lima, esa es la puerta de entrada, Cusco 44%, Ica, Ancash, Puno, La Libertad. Y 43% de los turistas brasileños que viajan al Perú compran paquetes turísticos. Podemos decir que 40% en agencias de viajes y 22% a través de internet. Y asocian al Perú con riqueza histórica y arqueología, obviamente 53% de vacaciones y 35% por negocios. Visitan Machu Picchu, los city tours, la diversión nocturna y gastronomía. permanecen normalmente un promedio de 9 noches en Perú, un gasto promedio de 878 dólares, ¿no? Y aquí vemos un poco la fuerza de lo que es la internet en este país. Prácticamente 50% de la población tienen acceso a internet, ¿no? Brasil está considerado como el tercer país en el uso de Facebook a nivel mundial. Y Sao Paulo, la ciudad con mayor cantidad de usuarios en redes sociales después de Rue de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador y Bahía. Analicemos rápidamente el impacto del COVID. Tenemos aquí que el sector de turismo representó 8% del PBI nacional en 2019 y generó 7% de empleos. En 2020 se espera, obviamente, una reducción del 39% en relación a 2019. Y esperemos que de 2020 a 2021 esa reducción sea menor, pero igual tendremos un impacto del 21.5%. Es importante mencionar que Brasil es un país federal y cada uno de los 27 estados brasileños decretó en marzo la cuarentena y hasta lockdown, adecuándose por fases. Sao Paulo, uno de los estados más importantes de nuestro país, inició la cuarentena exactamente el 13 de marzo. Fue prorrogada diversas veces y está previsto terminar el 30 de julio. Sin embargo, importante resaltar que el sector privado viene anunciando que podrá mantener el teletrabajo hasta septiembre, según el desarrollo del trabajo que lo permita. ¿Y qué sucedió en marzo 2020, que fue justamente el mes de mayor impacto? Las fronteras aéreas, terrestres y marítimas cerraron, los vuelos domésticos e internacionales fueron cancelados, los viajes y eventos culturales fueron postergados, los shopping centers y comercio en general cerraron, los restaurantes pasaron a trabajar en sistema delivery, cerraron las puertas, sin embargo, el gobierno brasileño permitió que hubiera el servicio delivery. Los supermercados abrieron solamente por horas y el teletrabajo se implantó en el sector público y privado. Las principales medidas que el gobierno federal tomó, sin duda, una de las primeras y más importantes fueron las líneas de crédito. Existe el Fondo General de Turismo llamado Fungetur, que es un fondo especial vinculado al Ministerio de Trabajo, Fondo General de Turismo liberó 5.000 millones de reales a través de 17 instituciones financieras. Y ahí rápidamente, para no entrar en muchos detalles, esas líneas de crédito fueron para proyectos de inversiones de las empresas de turismo y bienes, y para capital de giro. Cada una con opciones bastante rentables, por ejemplo, para capital de giro era algo que no estaba previsto dentro del Fungetur. Eso se fue dando conforme la necesidad. Y en julio se incluyeron más instituciones financieras públicas y privadas que deseen ofertar financiamiento con recursos del Fungetur. Porque a cada operación financiera se fueron generando diversas necesidades y capital de giro, insisto, fue un tema que las empresas estaban solicitando. Asimismo, en abril del 2020, se creó el Programa Nacional de Apoyo a las Microempresas y de Pequeño Aporte. Ahí para empresas que facturan hasta 360.000 reales más o menos al año, con tasas de intereses bastante competitivas, como es 1.65%. Otras medidas fueron justamente en abril la Embratur, que es la empresa del Estado de promoción del turismo, se transformó en agencia, ¿no?, bajo la supervisión del Ministerio de Turismo. También la reducción del impuesto de renta pasó de 15% para cero para operaciones de leasing de aeronaves y motores realizadas por las compañías aéreas. Se mantuvo el 6% del impuesto de renta que las turooperadoras y agencias de viajes tienen que pagar cuando realizan transferencias bancarias internacionales, ¿no?, relacionadas a prestación de servicios. Era 25%. La flexibilización de sueldos y jornadas de trabajo por cuatro meses, con reducciones porcentuales. Y una medida muy importante, los prestadores de servicios, incluyendo agencias de viajes, compañías aéreas, hoteles, tendrán hasta un año a partir del fin de la pandemia para devolver el valor de servicio pagado por el consumidor o entregar el servicio contratado. Y para eso se creó la plataforma consumidor.gov y .br, justamente para facilitar la solución de los innumerables problemas que se generaron por las cancelaciones. Los viajes fueron de aproximadamente 85%. Aquí rápidamente vamos a pasar cuántas acciones y campañas se generaron justamente en el momento crítico de la pandemia. El Ministerio de Turismo lanzó dos campañas. Brasil te espera, campaña No canceles y remarca tu viaje. El sector privado también se unió y creó una campaña posterga. Los gremios comenzaron a desarrollar una plataforma, un e-book con 17 actualizaciones. La última, justamente la semana pasada, con un resumen de todas las medidas del gobierno y también acciones del sector privado para mantener informado al canal comercial. Se creó otra campaña Junta por el Turismo, esta es muy importante porque es una campaña para impulsar el turismo doméstico. Tenemos que estas cuatro ciudades son las que ya están en este momento abriendo sus puertas para el turismo doméstico, después de haber pasado por un programa de seguridad, un programa de protocolos exigidos con todas las normas. Si consideramos que Brasil tiene 5.568 ciudades o municipios, imagínense la fuerza que tiene esta campaña Junta por el Turismo. Dentro de lo que es turismo de reuniones, industria de eventos bastante importante y fuerte en ese sector, los 11 principales gremios se unieron para crear Go Live Brasil, una campaña que espera reactivar el turismo de reuniones a partir del año de 2021. Del primer semestre probablemente hasta el segundo semestre. Y solo para que tengan una idea, en 2019 la industria brasileña de eventos facturó 936 mil millones de reales. Representa más o menos el 13% del PBI. Esto es importante porque Brasil es un mercado con foco para los viajes de incentivo y eventos corporativos. Justamente la reactivación de la economía a través de los sectores productivos que les mencioné al inicio de la presentación, generará que esas empresas realicen sí viajes de incentivo y eventos corporativos en el exterior, probablemente como mencioné para el primero o segundo semestre de 2021. Y dentro de lo que es la reactivación del mercado, el Ministerio de Turismo en el mes de junio lanzó el sello Turismo Responsable, limpio y seguro, conjuntamente con 15 protocolos para el sector de turismo y de eventos. Y como Brasil tiene los 27 estados que les mencioné, es bastante complejo, pero es importante que entendamos que cada uno de los 27 estados brasileños prepara sus protocolos de seguridad, sus protocolos para la industria del turismo, que serán complementados con este del sello del Ministerio de Turismo. Los restaurantes y bares abrieron en el mes de junio solamente para operar, por ejemplo, de 11 de la mañana a 5 de la tarde, con un límite de 40% de las mesas manteniendo una distancia. Algunos hoteles, pocos todavía, abrieron 40% de su capacidad. Y aquí dos medidas que se dieron exactamente en junio y en julio. En el mes de junio, la reactivación del sector de turismo inició con pocos viajes esenciales de salud y visitas a parientes. Brasil abrió sus fronteras. En este mes de junio, los países miembros de la Unión Europea y Estados Unidos, lamentablemente, restringieron el ingreso de los brasileños, porque después Estados Unidos es el país que tiene más infectados, y continuará, por lo que tenemos entendido, hasta el mes de septiembre. Y también, Brasil continúa restringiendo el ingreso de chinos, que fue una decisión tomada desde mayo. En el mes de julio, se iniciaron los vuelos domésticos, según reactivación de las ciudades brasileñas, obviamente. La previsión es de algunos vuelos internacionales en este mes, por ejemplo, Latam, saliendo de Sao Paulo para Santiago, Lisboa, Madrid, Londres y Frankfurt. Sin embargo, si los miembros de la Unión Europea están restringiendo el ingreso de los brasileños, estos vuelos serán reacondicionados para cuando se abran las fronteras. Y antes de la pandemia, Latam y Gol tenían vuelos directos y diarios a Lima, saliendo de Sao Paulo, Río de Janeiro, Brasilia, Pós-Iguazú y Porto Alegre. Estamos justamente aguardando las medidas de nuestro gobierno sobre apertura de fronteras para la reactivación de los vuelos. Dentro todavía de lo que es el turismo doméstico, también hubo dos campañas que se lanzaron en el mes de junio. Viaja por el Brasil y Movimiento Supera Turismo. Nuevamente, el sector privado uniéndose para apoyar la reactivación del turismo. Son diversas iniciativas y en el mes de julio, como mencionaba, se iniciaron los viajes dentro del territorio nacional, operados por Latam, por la Gol, por Azul. Sin embargo, apenas 40% de las ciudades que volaban antes del COVID y con una frecuencia 50% menor de los vuelos. Pero ya es un indicativo de la reactivación. Y se espera que entre agosto y septiembre se reanuden los vuelos al 100%. Aquí hemos mencionado una lista pequeña de cuáles ya son los destinos que las operadoras de agencias de viajes ya han vendido en este mes de julio, que son Macelló, Gramado, Porto de Galiñas, Porto Seguro, Cerra Gaúcha, Fortaleza, Valera de Camboriú, Poz de Iguazú, Playa do Porte, ¿no? Podemos decir que en el mes de julio, todo el norte, nordeste de Brasil es mes de verano, es de mucho sol, por eso que son muchas de las ciudades playeras. Y aquí entramos en un tema bastante importante. Se realizó una encuesta con 400 brasileños agentes de viajes y se les preguntó qué destinos se reactivarán primero. Sin duda el mercado doméstico, ya lo habíamos mencionado, no más del 90%, pero en segundo lugar está América del Sur con 50%. Eso nos da bastante aliento porque el brasileño está pensando, sí, en los países vecinos para la reactivación post-pandemia. Y después tenemos 12% Europa. Y la pregunta de cuáles serán los motivos del viaje, vemos básicamente que más del 70% es bienestar, cultura, gastronomía, aventura, ecoturismo, enoturismo, y justamente son temas, son motivacionales que nuestro país Perú domina. Y vamos a analizarlo más adelante. ¿Y a partir de cuál mes? Básicamente septiembre en adelante, ¿no? Septiembre, diciembre de 2021. Esta encuesta fue con agentes de viajes. Se realizó otra encuesta con 416 brasileños público final y la expectativa de la reactivación de los viajes se dio para agosto, 27% más o menos. La expectativa de normalización, 37%, básicamente en el primer semestre del 2021. Y obviamente cuando esta encuesta se realizó en el mes de mayo, había bastante temor en relación a los viajes. Pero ya vemos aquí en esta encuesta cuáles son los destinos deseados para viajar. Y América del Sur se localiza en el cuarto lugar de intención de viajes. Esta fue una encuesta que se realizó la primera edición en marzo y la segunda en mayo. Nuevamente el mercado doméstico en primer lugar a través del nordeste, de las playas regionales, de Río de Janeiro. Y vemos Europa y Estados Unidos que están con índices posteriores a América del Sur. Aquí un poquito importante resaltar. En la primera edición del mes de marzo, Europa estaba con casi 8% de interés después del mercado doméstico y América del Sur en segundo lugar. Ya en la encuesta del mes de mayo se refleja primero los países de América del Sur con 8% y Europa reduce un poquito para el 7%. También en el mes de junio, en el periodo entre el 14 de junio y el 14 de julio, nuestra oficina comenzó a hacer un rápido monitoreo a través del Google Trends. Para ver cómo estaba Perú, Argentina y Disney, fueron dos destinos que colocamos como comparativo. Y vemos que 67% buscó información sobre Disney, 33% sobre Perú y en ese periodo cero búsquedas sobre Argentina. Eso se va a seguir analizando todo el mes de julio y todo el mes de agosto para entender un poco cómo está el desempeño y el interés de los brasileños por nuestro destino. Y ya prácticamente para terminar la primera parte, quería mencionarles algunos comentarios que el canal comercial viene haciendo en relación a nuestro destino. Si nosotros vemos que las encuestas realizadas por las consultoras brasileñas, tanto con agencias de viajes como con público final en Brasil, reflejaron un alto interés por viajes dentro del territorio brasileño y en segundo lugar a países de América del Sur después de la pandemia, conversamos con turo operadores brasileños quienes confirmaron que es realmente una fuerte tendencia y se están preparando. El interés por el Perú permanece y eso es importante que digamos, consideran que realmente nuestro país tiene muchas posibilidades después de la pandemia por ser un destino próximo, por tener una naturaleza exuberante, porque tienen actividades de aventura al aire libre, porque no lo consideran como un destino de aglomeraciones, gastronomía premiada, cultura y arqueología. Todos estos son temas que el brasileño ya elogia en relación a nuestro país y que pospandemia será de suma importancia. Otro dato importante, los turo operadores están revisando los paquetes que tienen sobre los diversos destinos de Perú, así como los programas temáticos, porque hay los paquetes por regiones y para cambiar ideas con los turo operadores receptivos peruanos, porque habrá necesidad de desarrollar nuevos productos. Esperan que el Perú pueda ofrecer toda la seguridad del control de la pandemia con los respectivos protocolos y desean recibir información sobre la apertura de nuestras fronteras para programar sus acciones comerciales. Por el momento, las ventas hacia el destino Perú todavía no se están generando porque justamente están esperando las medidas que nuestro gobierno del Perú pueda tomar en relación a apertura de fronteras. Y finalizando nuestra presentación, le doy pase a Luis Álvarez, especialista de Mercado Brasil de Promperu Lima, para que pueda hablarles sobre las acciones del mercado. Y les agradezco su presencia y su atención y seguimos adelante. Gracias, Luchito. Gracias, Milagros. Buenos días con todos. Mi nombre es Luis Álvarez, soy nuevo especialista de Mercado Brasil desde Promperu Lima. Lo que voy a presentar en esta parte de este webinar es explicarles un poco las acciones que se han tomado desde Promperu en el mercado brasileño, tanto en el tiempo que ya ha pasado como lo que se tiene presente de acá al mes de diciembre. En ese sentido, la primera acción que hemos realizado ha sido mantener vivas las redes sociales. Brasil tiene una fortaleza, al igual que algunos pocos mercados priorizados de Promperu. Brasil cuenta con un Facebook Chai, que le llamamos. Es decir, bajo la dirección del Bici Perú hay una plataforma, hay un espacio, que es visto solamente por el mercado brasileño, lo cual nos permite tener una comunicación directa, puntual y súper especializada para ellos. Brasil, además de todos nuestros mercados, es uno de los mercados que, como bien dijo Milagros hace un momento, reaccionan muy bien a temas digitales y de redes sociales y es uno de los mercados que tiene mejor engagement en nuestras redes sociales. Me refiero a que cuando vemos la participación y los comentarios de los brasileros en los contenidos que nosotros ponemos, hay mucho feedback de yo ya conozco ese lugar y fue genial, o ese destino está en mis sueños. Entonces tenemos un feedback muy positivo. Y en ese sentido, hemos mantenido comunicación y contacto en nuestras redes sociales, básicamente es el Chai de Brasil, de una forma bastante orgánica, lo cual nos ha permitido llegar a 1.500 seguidores nuevos y tener un alcance de 94.000 personas y cerca de casi 300.000 impresiones en total en el periodo acumulado. Asimismo, como se ha realizado en la mayoría de nuestros mercados, desde el lado de Turismo Receptivo se lanzó la campaña Sueño Luego Viajo, que para Brasil se traduce en Sueño Viajo Luego. Para el mercado brasileño, nuestro video, nuestra campaña, tuvo una visualización de 1.224 visualizaciones y fue compartido con más de 100 agencias brasileñas, quienes compartieron ese video tanto a sus redes sociales como a sus redes de contacto. Y eso vamos a ver un resultado más adelante cuando hablemos de las acciones que se han hecho con el canal comercial. Asimismo, hemos realizado una campaña con tres influenciadores de viaje que vinieron al Perú en un blog trip a finales del año pasado, con quienes se manejó una campaña de aproximadamente dos meses, en donde ellos repostearon contenido del viaje que hicieron en 2019. Como resultado de esta campaña, tuvimos un total de 58 publicaciones, más de 35.000 interacciones, se promovieron los destinos de Cusco, Ica y Lima, y lo que es importante acá es rescatar que esto fue una gestión que se pudo realizar a costo cero, ¿no? Fue una gestión de coordinaciones con ellos y tuvimos un impacto bastante positivo con cero inversión. Asimismo, desde el lado de nuestra oficina de Perú Brasil, se ha mantenido contacto con varias operadoras y eso es resultado de lo que les comentaba en ese momento. Luego de que se compartió el video de la campaña, eso sirvió para despertar el interés de muchas operadoras y mayoristas y quieran tener trabajo con nosotros, hubo solicitudes de webinars y participación en entrevistas en redes sociales, y como resultado de esto, se tuvo un impacto en 2.800 brasileños, tanto entre agentes de viaje y público final. Cabe indicar que esas acciones se realizaron a partir del mes de junio, puesto que a lo largo de los meses de marzo, abril y mayo fueron meses muy complicados para el trade brasileño, tenía muchos temas internos por el contexto que estaban viviendo y no había sido un momento muy adecuado para trabajar y a partir de junio ya la situación en Brasil empieza a tener más claridad y empiezan a haber más estabilidad, ya el trade está abierto a poder tener trabajos y acciones de promoción para con ellos. Ahora, de cara a las acciones que tenemos previstas en el mercado de aquí al mes de diciembre, hemos generado dos planes porque nosotros diferenciamos las acciones que van al consumidor final versus las que van a cambiar comercial. En este sentido, dentro de las acciones que tenemos para el consumidor final, estamos trabajando bajo el objetivo principal de generar recordación en el consumidor, de mantenernos en su mente y que se mantenga viva este sueño de viajar a Perú que hemos visto reflejado en los comentarios de las redes sociales que comenté al inicio de la presentación. Eso lo queremos lograr con estrategias de posicionamiento, haciendo hincapié en nuestras ventajas comparativas y fomentando la interacción entre el consumidor final y nuestras redes sociales. Queremos transmitir mensajes que apelen a la esperanza frente al COVID-19, mensajes muy positivos bajo los ejes de comunicación, de biodiversidad, aprecio y respeto a la naturaleza, patrimonio cultural, entre otros. Y en ese sentido, tenemos previstas dos acciones y básicamente son la contratación de un community manager y la contratación de una agencia de relaciones públicas intensa. Community manager lo estamos programando para tener activo entre los meses de agosto y diciembre. Y ese community manager lo que va a encargar es de generar un contenido ad hoc para el mercado. Les repito, tenemos un espacio exclusivo para el mercado de Brasil, lo cual es una fortaleza para nosotros porque nos permite tener un lenguaje, un idioma y un contenido puntual y ultra segmentado para ellos. Nuestro community manager va a generar interacción con el consumidor final y va a desarrollar un contenido transmitiendo los mensajes positivos que habíamos mencionado en la lamina de los objetivos que tenemos para el mercado brasileño. Las metas que tenemos con esta acción es de generar cinco posteos semanales en Facebook para tener un alcance de un millón y medio de visitas y de cuatro posteos semanales en nuestra cuenta de Instagram para lograr un millón cien mil visitas. Por otro lado, nuestra agencia de relaciones públicas en prensa nos va a permitir tener otro tipo de alcance. Verás que las redes sociales son comunicaciones directas con el consumidor final. Un trabajo a través de prensa es eso, es trabajar con los medios y nos permite tener otro tipo de mensaje, otro tipo de contenido, de repente un poco más actualizado y detallado. A través de una agencia de prensa vamos a poder transmitir al público brasileño mensajes como los protocolos que estamos teniendo para el turismo, las medidas de seguridad adecuadas, entre otros. El tema de relaciones públicas lo vamos a trabajar bajo dos pilares de comunicación. Lo que queremos es informar al turista cómo Perú se está preparando de cara a recibirlos y queremos también transmitir cuáles son las acciones que se están tomando para enfrentar la pandemia. Eso se va a realizar a través de un plan de notas de prensa mensual con el contenido preparado de manera estratégica, de acuerdo a lo que requiere el mercado de Brasil en cada momento del año. Esa empresa también se encarga de generar un monitoreo permanente de las noticias que rebotan en Brasil acerca de Perú, lo cual es un indicador muy importante con relación a cómo nos está yendo, qué es lo que está pasando con la competencia, etc. Nos ayudará con un tema de gestión de fidelización con los principales medios de prensa, lo cual ayudará mucho a que los periodistas tomen en cuenta y prioricen las noticias de Perú sobre otros destinos. Y vamos a contar con un plan de newsletter mensual dirigido a la cadena comercial de Brasil, para mantener la cadena comercial al tanto informada de lo que está pasando en Perú. Las metas que tenemos con esto es un rebote total de 800 artículos de Perú en los diferentes medios brasileños, una casa de lecturía de 150 millones de personas y una valorización de medios de 20 millones de dólares. Para pasar al canal comercial, las acciones que tenemos preparadas para ellos, partimos desde el objetivo principal de que, además de generar la recordación y fidelización como con el consumidor final, queremos transmitir el mensaje de que Perú es un destino adecuado para los viajes post-COVID. Queremos que ellos retomen la confianza y apuesten por el Perú como un destino adecuado. Eso lo vamos a generar a través de estrategias de comunicación permanente y capacitación constante para el trade. Los principales mensajes que queremos transmitir es favorecer el conocimiento de la nueva familiarización del destino, es decir, como todos sabemos, van a haber cambios. Ahora queremos transmitir el mensaje de que Perú de repente ya no es un destino tan masivo como lo conocíamos, sino de repente más para grupos pequeños y familias. Mensajes como que Perú es un destino adecuado para actividades al aire libre y todo lo que implica los cambios que vamos a hacer en el periodo post-COVID-19. También queremos impartir, capacitar y actualizar sobre la oferta turística y, repito, una vez más, transmitir el mensaje de que Perú es un destino seguro y hay una calidad muy buena en el servicio turístico de cara a las medidas que hay que tomar después de la pandemia. Y eso lo vamos a conseguir con tres acciones. Con el desarrollo de una herramienta de e-learning, con el desarrollo de un programa y webinar de capacitación y con el plan de newsletter mensual que mencioné hace un momento que se está haciendo a través de la Agencia de Relaciones Públicas. Para entrar un poco más a profundidad, el desarrollo de un programa de e-learning es una plataforma que se está desarrollando no de manera exclusiva para Brasil, sino para toda Latinoamérica, pero hay un espacio en portugués para que el mercado esté cubierto. La idea es que la gente de viaje encuada información y pueda encontrar la data operativa y promocional de los principales destinos que se están promoviendo para el turismo receptivo, va a encontrar herramientas tales como espacios de capacitaciones, webinars, live chat, Google Maps, acceso a videos y fotos que pueden servirle para la promoción, entre otros. Y la meta que tenemos con esto es lograr la inscripción de 150 agentes de viaje brasileros inscritos en la plataforma. Y finalmente, para el trade brasilero, estamos considerando también un programa de webinars de capacitación que van a empezar este 6 de agosto. Son un total de 7 capacitaciones que se van a dar quincenalmente hasta el mes de octubre. Y acá vamos a dar distinta información entre las principales acciones y protocolos que está sacando Perú de cara al turismo e información sobre los principales destinos de interés para el mercado brasileño. Eso es un espacio que va a contar con invitados especiales. Ahorita lo estamos trabajando con algunas plataformas como la que estamos usando, como el Buen Minar Jam, pero en cuanto tengamos la plataforma y el orden activada, vamos a hacer otra vez de ella. Y lo que buscamos con este espacio es lograr la presencia de 200 agentes de viaje conectados en cada una de nuestras sesiones. Entonces, ya para terminar con esta presentación, igual queremos, a nombre de Milagros y Mía, dejarles abiertas las puertas de PromPerú en caso tengan dudas, en caso tengan consultas sobre algún acercamiento comercial, que necesiten de repente alguna gestión de contactos con algún operador mayorista en Brasil y quieran hacer algún tipo de puente comercial, las puertas están abiertas. Cuenta con el contacto tanto de Milagros y Mía. Y nada, les agradecemos. En nombre de PromPerú su presencia. Y vamos a dar a continuación espacio para la ronda de consultas. La primera pregunta del señor Raúl Ochoa. En el Perú, dirigida para Milagros, en el Perú se está considerando poner en aislamiento por casi dos semanas a los turistas que vendrían. ¿Cómo piensan abordar este tema? Porque pienso que eso encarecería la visita del turista y podría desanimar a muchos con sus planes. Milagros, por favor. Es una pregunta bastante interesante y difícil de responder. Yo pienso que en las medidas que nuestro gobierno peruano irá implantando, me parece que ya en los próximos 15, 20 días, tendremos un poco más claro el panorama. Pero quisiera compartir con Luis Álvarez esta pregunta. Me parece, Luis, que de repente en Lima ustedes tienen un poquito más de información relacionada a esa pregunta. ¿Podrías colaborar con nosotros? Sí. Bueno, eso, como bien dices, es un poco complicado responderlo ahora porque hay que ver cómo van evolucionando las cosas de acá a cuando las fronteras estén efectivamente abiertas. O sea, ahorita estamos en un espacio de incertidumbre en el sentido de no sabemos cuándo va a haber eso y cuando ocurra no sabemos cuáles son las condiciones que se vayan a dar. Entonces, ahí sí son algunos espacios que se escapan de la parte del grupo porque son involucrados otros ministerios y son situaciones que vamos a tener que ver en el momento cuando aterricen las condiciones y las indicaciones, cómo se dan y vamos a ver en base a eso cómo manejamos la estrategia de comunicación para trasladarlo a los mercados correspondientes. Gracias mucho. La siguiente pregunta es para Luis. En los programas de e-learning no hay destinos en el nororiente. ¿Hay alguna razón para esto? Bueno, nosotros lo que hemos hecho para el webinar es para los webinars que estamos sacando hemos priorizado los destinos más vendidos para el mercado brasileño, pero en el e-learning sí hay destinos de la región noramazónica de Perú. Eso sí está contemplado. ¿Cuál es el perfil de los primeros turistas brasileros que estarían dispuestos a realizar un viaje al exterior? ¿Perú sería uno de los destinos priorizados? Gracias, Charito. Si analizamos, como terminé nuestra presentación, si analizamos las encuestas realizadas tanto con agencias de viajes como con público final, vemos que después del turismo doméstico en Brasil, América del Sur es el continente que se posiciona en el segundo lugar. Y dentro de los países de América del Sur, el Perú sin duda tiene bastantes posibilidades. No solamente por el histórico que hemos visto durante los últimos cinco años de un crecimiento de 31%, quiere decir que desde 2015 hasta 2019 el brasileño se ha venido interesando cada vez más por nuestro destino. Perú está dentro de los países en la reactivación del turismo, así lo vienen informando los cooperadores brasileños con quienes conversamos. Por motivos que ya habíamos mencionado, lo consideran un destino muy próximo, estamos a cuatro horas y media, y al mismo tiempo porque lo relacionan muchísimo con bienestar, con naturaleza, con actividades al aire libre, con aventuras soft, con caminar por los Andes, que les encanta muchísimo. Entonces, sin duda, creemos que Perú tiene un papel muy importante en la reactivación del turismo en Brasil. El señor Elson Espinosa, por favor, me interesa saber si PromPerú hizo un estudio de mercado sobre el Promodois. Ahorita ya hay varios estudios que ha hecho PromPerú con relación al turismo en el contexto COVID, que como indicó Rosario, lo pueden encontrar en la plataforma de turismo en el contexto COVID. Hay algunos estudios, hay parte de la información que está en proceso. Esa es una situación súper, súper reciente. Esos procesos de investigación en el mercado y tal toman un tiempo. Y además, hay algunas cosas que son un poco difíciles de predecir a futuro. Al margen de lo que está ocurriendo entre Perú y Brasil, el turismo en general en el mundo a duras penas está comenzando a reactivar en los países tipo Europa, hacia donde ya están en otro punto de la pandemia. y en algunas cosas hay algunos detalles puntuales sobre ese futuro turista que todavía es muy difícil predecir o indagar, porque eso depende de cómo se va moviendo y depende de cómo va a ir evolucionando la economía de cada uno de estos países. Sin embargo, sí puedes entrar para ir viendo la información que hay a este momento sobre los estudios que hay del turista en la época de COVID y como repito, es una plataforma de turismo de Perú. La siguiente pregunta del señor Víctor Saldaña. ¿Cómo se ve Perú en Brasil en la actualidad? Gracias, Víctor, por la pregunta. El brasileño está muy, muy interesado en saber cuándo que Perú abrirá las fronteras. Esa es una pregunta del cotidiano que nos hace en nuestra oficina. Y eso básicamente para que pueda redefinir su estrategia comercial en relación a la venta de los paquetes a nuestros destinos del Perú. Y por otro lado, acompañan, sí, las noticias en relación a cómo se está llevando a cabo la pandemia en nuestro país. Sabemos que la mayoría de los países de América del Sur estamos pasando por problemas muy difíciles. Sin embargo, es común para todos los países del mundo y como bien mencionó Luis, cada país está en una etapa diferente, en una fase diferente de cuarentena, de lockdown, de reinicio, de rebrote. Pero, Víctor, realmente el Perú sí está siendo bastante mencionado en nuestro país, tanto para ser un destino post-COVID y también por acompañar las noticias de cómo se está desarrollando la pandemia en sí. La siguiente pregunta es la señorita Lourdes Valdivia. ¿Han pensado hacer ferias virtuales para fomentar lazos comerciales con agencias brasileras? Sí, estamos en evaluación de ese tipo de acciones. Estamos en evaluación para validar cuáles serían las mejores plataformas para generar ese tipo de lazos comerciales. Mientras tanto, repito, hasta que se concrete, les abrimos las puertas tanto de Milagros como mía para que si necesitan o quieren tener algún tipo de acercamiento comercial con los empresarios deshileros, nos pueden tocar la puerta, de repente les podemos compartir las bases de datos o les podemos ayudar a tener algún tipo de acercamiento o una reunión virtual con ellos. Igual nos pueden tocar la puerta para hacerse fina cómo vamos a cerrar el tema de espacios como workshops o ferias que todavía están en proceso de evaluación. Y Luis, solo complementando tu información, realmente los eventos virtuales, los eventos híbridos, que es una mezcla de presencial con virtuales, están muy de moda. Sin embargo, ferias que eran presenciales transformadas literalmente a eventos virtuales, todavía es una incertidumbre en el mundo y principalmente en Brasil. Lo que están haciendo ya algunos gremios y algunos destinos internacionales en Brasil son reuniones virtuales, básicamente. Reuniones, sean webinars, por salas, pero no específicamente una feria. Podría ser un evento temático más adelante, pero hay que evaluarlo, ¿no, Luis? Sí, y acá también depende mucho de los propios organizadores de las ferias que conocíamos, ¿no? Acá también estamos un poco esperando que ellos también se manifiesten sobre qué cambios van a hacer ellos, ¿no? O sea, parte de esa evaluación que les estaba comentando depende mucho de las propuestas que el propio Brasil tenga para con nosotros. La siguiente pregunta es, ¿qué esperan los tours operadores brasileros de los operadores locales peruanos en cuanto a servicios? ¿Cuáles son las medidas básicas que exigirán para trabajar con ellos? Ay, qué pregunta interesante, Luis. Qué pregunta muy interesante. Yo creo que vale la pena citar tres puntos importantes y después, Luis, por favor, complementas mi respuesta. En primer lugar, quería informarles a los tour operadores peruanos receptivos que nos están asistiendo que la percepción que tienen los brasileños de ustedes que nos están escuchando es de un servicio profesional de primera línea. Eso lo escucho bastante en la oficina. Los brasileños elogian muchísimo el servicio profesional de los receptivos peruanos, elogian muchísimo la calidad profesional de los hoteles, del servicio que los hoteles en Perú brindan y en tercer lugar de los guías de turismo. Si esos tres puntos, ese trípode tan importante dentro del turismo receptivo lo tenemos bastante fuerte en nuestro país, lo que están esperando en este momento los tour operadores brasileños que son los que desarrollan los paquetes turísticos y los programas de viajes temáticos es sin duda alguna redefinición de esos paquetes y de esos programas. Porque lo que se vendía tal cual antes del COVID probablemente tendrán que ser rediseminados porque las medidas internas de nuestro país así lo exigirá las medidas de control de seguridad, las medidas de no aglomeraciones de repente en las filas de Machu Picchu como era antiguamente, en fin. Pero básicamente lo que el canal brasileño desea en este momento es redefinición de paquetes redefinición de programas una revisión con otra mirada para poder trabajar post COVID y obviamente que los vuelos se reanuden están esperando con bastante ansiedad para poder generar sus programas comerciales. Sí y para complementar lo que dice Mili esto acá también es importante que ustedes como empresarios peruanos también hagan los ajustes correspondientes a los programas los que ya han estado en capacitaciones y webinars como eso de los demás mercados ya habrán visto algunas tendencias que se están dando en general en turismo se están dando esa tendencia cada vez grupos más pequeños más personalizados más tendencia a destinos y actividades que son al aire libre están pidiendo mucha flexibilidad mucha flexibilidad de con los pagos de repente con las políticas que antes existían de cancelación etcétera entonces es importante también que si bien nosotros desde PROMPERÚ estamos trabajando duro para apoyar la promoción del destino es importante que ustedes como empresarios también tengan esa mirada innovadora sepan renovarse sepan encontrar donde hay nuevas oportunidades algunas empresas de repente van a tener que cambiar de mercado no sé cada uno va a encontrar lo que les corresponde ¿no? pero sí es importante esta mirada de reinventarse ¿no? y como dice milagros manteniendo esa calidad de servicio que siempre ha caracterizado a la industria turística del Perú Lucho si me permites quería esta preguntita terminarla con una frase con la frase de un consultor brasileño que me la hizo llegar justamente ayer sabiendo de la presentación quien no esté dispuesto a trabajar la flexibilidad de sus negocios para generar nuevas experiencias de consumo perderá oportunidades la aceleración de todo lo digital será una de las principales fortalezas post-COVID que el recado del consultor y la última pregunta ¿cuáles son las estrategias que se están trabajando para promover el turismo en Brasil? ¿se iniciará por la promoción de destinos internos? A lo largo de la presentación hemos pasado algunas ideas de lo que se piensa hacer y de lo que ya se está haciendo usando la expresión de Lucho de cara de cara se está haciendo se está intensificando las relaciones con el canal comercial brasileño estamos en contacto permanente con los turoperadores con los agentes de viajes con los gremios de turismo con los formadores de opinión los líderes de opinión estamos en constante contacto con ellos y el tema de capacitaciones creemos que es algo muy importante porque en este momento donde las no hay ventas todavía los equipos de trabajo del canal comercial en Brasil están ávidos por recibir informaciones para reciclar todo lo que tenemos en relación a nuestro destino Perú por eso que nuestra oficina en Brasil con la oficina de PROM Perú en Lima hemos diseñado lo que Luis mencionó que son siete capacitaciones muy puntuales cada una una de Lima de Ica de Puno de Cusco de Arequipa y iniciamos por una de Perú como un todo esas siete capacitaciones que serán a cada quince días que la vamos a hacer Luis y yo y siempre con una invitada especial creemos que es la primera estrategia la primera en este momento que estamos enfrentando la pandemia y después Lucho ya explicó las acciones que se piensan hacer en relación a las redes sociales con la prensa monitorear informaciones hacia el canal comercial básicamente es lo que se tiene ¿no Luis? hasta hasta final de año ¿no? hasta el momento correcto eso es muy importante y definitivamente algo algo muy importante también a mencionar tenemos que pensar también que del lado del canal comercial brasileño hay mucha iniciativa de ellos en hacer acciones con nuestro país acciones muy puntuales como podría ser también capacitaciones entonces si por un lado nosotros como gobierno estamos haciendo las capacitaciones también estamos atendiendo las consultas de los mayoristas brasileños en hacer capacitaciones en sus diversas plataformas que ellos tienen sobre los temas que ellos están definiendo sobre los destinos de Perú que ellos desean trabajar con más fuerza yo creo que esas dos acciones que van trabajando de la mano podemos ir fortaleciendo porque el tema de ferias ya es algo que no se sabe que es un poco un poco en la incertidumbre ¿no? básicamente bueno a nombre de milagros y mía les agradecemos una vez más a todos por su presencia una vez más insisto las puertas de PROMPERÚ tanto de Selima como de Brasil están abiertas y nada muchísimas gracias y les agradecemos a todos por su interés gracias un saludo desde Sao Paulo Brasil para todos a nombre de PROMPERÚ les agradecemos su participación y esperamos que esta información les haya sido de utilidad de PROMPERÚ